¿Cómo podemos medir la rentabilidad de manera óptima en fondos de capital privado? En los últimos años la inversión en el mundo del mercado alternativo ha crecido de manera exponencial. Cada día la oferta de fondos de capital privado es mayor y por lo tanto antes de invertir es clave entender cuáles son los objetivos de rentabilidad de cada producto para saber si se adecuan o no a nuestros objetivos financieros. Y con tantas opciones la pregunta que a todo el mundo nos surge es cómo podemos medir la rentabilidad de manera óptima en fondos de capital privado. Porque por ejemplo la tasa interna de retorno o comúnmente conocida como la TIR ha sido la más utilizada tradicionalmente en el mundo cotizado. Y la TIR es una métrica que también podemos utilizar en el mundo de los mercados alternativos. Mide el rendimiento generado por un fondo teniendo en cuenta en el tiempo los desembolsos que hemos hecho, las distribuciones que hemos recibido y la valoración del fondo en un momento específico. Así es, la TIR tiene en cuenta el valor temporal del dinero, como bien dices. Es decir, 1.000 euros hoy valen más que 1.000 euros dentro de un año. Por tanto, es igual de importante conocer cuándo vamos a desembolsar capital como al mismo tiempo cuándo vamos a recibir distribuciones. Y de esta manera, si el equipo gestor es capaz de generar valor en el corto plazo, la TIR se verá incrementada. La TIR ha sido la métrica que gestores e inversores han utilizado a lo largo de la vida para evaluar el rendimiento de un fondo. Si bien, cuando hablamos de fondos de capital privado, aunque la TIR es útil, no siempre ofrece una imagen completa de la inversión. Por eso, los múltiplos han ganado relevancia como una forma complementaria de medir el rendimiento. Sin ninguna duda, los múltiplos nos permiten conocer por cuánto se ha multiplicado nuestro capital en función a lo que hemos desembolsado, sin tener en cuenta el factor tiempo. De otra manera, nos permiten saber, en términos absolutos, cuánto dinero hemos ganado con la inversión, algo que a veces la TIR nos refleja también. Muy bien. En la industria de los mercados privados, existen multitud de múltiplos, pero hay dos que son comúnmente conocidos. Uno es Moic y otro es el TVPI. En primer lugar, el Moic mide la rentabilidad de la cartera en función al capital invertido en la misma. Por otro lado, el TVPI permite conocer el valor total de la inversión en función al capital desembolsado por el partícipe. Y el TVPI es el múltiplo más importante para el partícipe, ya que, como comentas, tiene en cuenta el valor que el mismo ha desembolsado. Y a la vez, el TVPI está compuesto por otros dos múltiplos, el DPI y el RVPI. El RVPI mide el valor no realizado de las inversiones, al que a veces nos referimos también como NAP del fondo, mientras que el DPI tiene en cuenta el valor distribuido a los inversores en relación con el capital que han desembolsado. Ambos múltiplos pueden ser mucho más útiles que la TIR para entender el retorno que va generando un fondo en términos monetarios. También es interesante ver cómo la evolución de un fondo de capital privado sigue una evolución algo particular a lo que estamos acostumbrados en el mundo cotizado, ya que las compañías se suelen valorar con carácter trimestral porque no olvidemos que invertimos en compañías privadas que no se valoran diariamente ya que no cotizan en bolsa. Algo muy característico del mercado no cotizado es que, durante el periodo inicial, las compañías se suelen valorar por debajo de coste o por debajo de un múltiplo de uno, lo comúnmente conocido en la industria como Curva J. Como podemos ver en el gráfico, durante la etapa inicial de un fondo, en esos 3, 4 o 5 primeros años, el 100% de la valoración, o lo que hemos comentado anteriormente, el DPI, es todo valoración no realizada, o también conocido como RVPI, ya que el fondo se encuentra en esa fase de construcción de cartera y las compañías se están empezando a invertir. A medida que el gestor va comprando compañías, va implementando mejoras operativas con el objetivo de que éstas se revaloricen. Y llega un momento en el que las compañías acumulan un exceso de caja que no necesita ser reinvertido. Cuando estos flujos de caja se reparten entre los inversores, entra en juego el DPI, que como comentábamos anteriormente, es el múltiplo que calcula cuánto se ha distribuido a los inversores en relación con lo que han desembolsado. Con el tiempo, este DPI irá aumentando y crecerá todavía más cuando el gestor venda todas las compañías en cartera y distribuya este dinero obtenido en la venta. Efectivamente, en la etapa final de un fondo llega un momento en el que el equipo gestor vende toda la cartera y por tanto la valoración para el inversor serán todo distribuciones o DPI. No sé si estarás conmigo, pero últimamente escuchamos mucho en la industria eso de que el DPI es la nueva TIR, ya que el inversor, aparte de poner el foco en el buen comportamiento y desarrollo de las compañías en las que invierte en fondo, cada vez le da más importancia a las distribuciones que recibe de capital. Ahora, para entender mejor cómo se comportan TIR y múltiplo, vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. En el primer escenario podemos ver cómo si desembolsamos 100.000 euros hoy y recibimos 130.000 euros dentro de cuatro años, vemos cómo el equipo gestor ha logrado un múltiplo de 1,3 veces y por tanto la TIR se convierte en un 9%. Pero, ¿qué pasaría o cómo se comportaría la TIR y el múltiplo si desembolsamos capital en diferentes momentos del tiempo? Algo que es bastante habitual en los mercados privados. En los mercados privados es muy habitual que el gestor realice llamadas de capital y los partícipes vayan desembolsando dinero en distintos momentos del tiempo. Si en lugar de desembolsar todo hoy, desembolsamos 50.000 euros ahora y 50.000 euros el año que viene y recibimos, al igual que en el ejemplo anterior, 130.000 euros al final del año cuatro, el múltiplo continuaría siendo de 1,3 veces. Sin embargo, la TIR aumentaría al 11%, ya que el gestor ha generado el mismo valor en un periodo de tiempo inferior. Por último, podemos ver en el tercer escenario como si, además, recibimos distribuciones de capital en diferentes momentos del tiempo, la TIR también se ve incrementada por esa capacidad del gestor de generar valor de manera anticipada. Siempre teniendo en cuenta que las inversiones en mercados privados son a largo plazo, ya que el gestor tarda un tiempo en generar valor para el inversor, es importante considerar tanto TIR y múltiplo como métricas complementarias cuando evaluamos el rendimiento de un fondo de capital privado. Analizar ambas métricas en conjunto nos dará una visión mucho más global de la capacidad del gestor de generar valor y, por lo tanto, entenderemos mejor si un fondo se adecua o no a nuestros objetivos financieros.